Tío, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te has cortado? Si ya lo teníamos todo hecho. De nada, que tenemos que abrirnos. ¿Pero por qué? Solo he cogido un peluco mía. Al loro, colega. ¡Hostia, la madera! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Por aquí! ¡Alto! ¡No os mováis! ¡Alto! ¡Alto! ¡Eh, poli! ¡Que estamos en mal! ¿Qué hacemos? Llevan armas. Será mejor bajar y pedir refuerzos. Voy a echar esto para que no puedan salir. Nos han dejado aquí encerrados. Vamos. Han ido por refuerzos. ¿Qué hacemos, Jaro? Vamos para allá. Jaro está en la calle, sin sitio donde ir. Si abajo junto a Mercedes, puedes sobrevivir. No le alcanzarán. Si llega la frontera se pone capaz. Vamos. No le alcanzarán. No le alcanzaré.